Nosotros afortunadamente no tenemos problemas mayores con el coronavirus, tenemos siete casos, también sin gravedad, no ha perdido la vida ninguna de las personas afectadas, cosa que celebramos mucho, y se está llevando a cabo toda una estrategia. Los médicos de la Secretaría de Salud son expertos, estamos atendiendo todos los casos que se presentan, se está informando a la población para que no haya psicosis, miedo, que no haya amarillismo también. A nivel mundial ha habido una afectación en lo económico, en lo financiero, sí nos ha afectado. Lo mismo ayer tuvimos un problema porque no hubo un acuerdo en la OPEP y hay una caída en los precios del petróleo que nos afecta, que nos depreció el peso. Pero pensamos que vamos a recuperarnos, porque estoy optimista, primero porque tenemos finanzas públicas sanas.